Aquí, allá, junto nuevamente, el estafa musical de la lucha de Loro, ¿Por qué te fuiste mal en tu jugo? Aquí, allá, junto nuevamente, el corazón, de mi cariño, de mi igreja, que no lo comprendo a tu corazón. Comprenderá tu corazón, amar sin ser tu escondido, ser el castigo que pagarás, yo a ti ya te olvidé, yo a ti ya te olvidé. Si todavía piensas que aún te amo, equivocada estás, porque yo ya te olvidé. ¿Por qué te cruzas en mi camión? Si todavía piensas volver a mí, tanto amor que te tenía, aún el mundo se convirtió. Estoy seguro, mujer perversa, que al topo de alto la pagarás. Yo que te amaba tan ciertamente, ese es el perro que cometí, hoy me lamento de corazón. Pensabas tu belleza, iré eternamente, pero mi corazón es puro y eterno. Pensabas tu belleza, iré eternamente, pero mi corazón es puro y eterno. Esa vueltecita, hubo y ángel barreto, los terribles de voraz, y nos vamos por todo el callejón de bailas. ¡Sala! ¡Sala! ¡Oh! ¡Sala! Gracias.